Hola muchachos, un saludo desde la Casa Mágica aquí en Caracas, Venezuela, desde la Sala de Arte para todas y todos ustedes. El otro día me preguntaban que qué se podía hacer con un paquete de cartas que estaba desgastado, que estaba usado, manipulado al máximo, que estoy seguro de que todos ustedes tienen en algún momento en su poder. Yo les digo que no los voten, porque les pueden servir de mucho, sobre todo para practicar rutinas en los cuales necesites romper las cartas, como por ejemplo la carta rota y recompuesta, siempre es bueno tener un paquete de cartas desgastado y usado en la casa para practicar ese tipo de rutinas. También yo usualmente coloco esos paquetes de cartas desgastados que están manipulados en varios sitios de mi casa donde yo usualmente estoy, en la sala, en el baño, en fin, en la mesa, por si acaso se me viene alguna idea en algún momento dado tener a la mano un paquete de cartas. No importa, aunque esté desgastado, aunque esté realmente pues en el máximo uso posible, yo igual trato de sacarle provecho. También te van a servir para practicar rutinas en las cuales tengas que firmar cartas. Si lo vas a hacer con un compañero en tu casa, una compañera, tu padre, tu madre o un hermanito que te ayude, nada mejor que hacerlo como si estuvieras en el performance real. Das una carta y que la firmen y para eso es bueno tener un paquete de cartas usado, que esté desgastado. Así que bueno, no voten, no voten las cartas, les puede servir inclusive también para manipular, para hacer producciones de cartas, para hacer muchísimas cosas. Así que no voten en ningún momento esos paquetes de cartas que han sido ya utilizados por nosotros y que están desgastados totalmente. Créanme que le pueden seguir sacando provechos de otra forma. Así que ahí tienen ese tip fundamental, me lo preguntaron el otro de aquí en el canal. Y espero que haya servido de algo este pequeño tip.